Bueno, ¿tenemos algo más de esta data? No, en Argentina por el exterior, por el momento no. Bueno, pero igual seguimos un poco en la temática, porque ahora vamos a contarles, o sea, esta básicamente es la columna sobre el Mundial. Aquí inicia. ¿Qué queremos hacer? Queremos contarles a ustedes, y que además nos pueden preguntar en el chat, o sea, insistimos, nos pueden dejar mensajes ahí en el chat de Twitch. Les queremos contar dónde juegan nuestras futbolistas. A ver, hay un panorama actualmente que es muy diferente a lo que ocurría en el Mundial anterior, donde de 23 jugadoras, 14 estaban militando el fútbol local, la mayoría en ese momento en Guayurquiza. Ahora hay un panorama muy diferente, la mayoría está en el exterior. Entonces, muchas se fueron en la época de pandemia, quizás un poquito después, pero la situación ha cambiado rotundamente, y la idea es repasar por qué países están desplegadas estas jugadoras, que, a ver, no tenemos la lista definitiva, pero vamos a hacer... Sí, agarramos las últimas dos. Claro, agarramos las últimas convocatorias para más o menos explicarles y poder dividirlas a lo largo del mundo. ¿Con cuál empezamos? Con la placa que tengamos primero. Excelente. A ver, tenemos en Europa a la defensora, Aldana Cometi. Ahí está. De paso, yo creo que... Ah, si te paraste, te da para la cámara. Ahí está, perfecto. Vamos tomando lista en... Esta foto, aclaramos, esta foto que está a las espaldas de Lauti, fue tomada en la victoria del segundo partido contra Nueva Zelanda. Sí. Bien, o sea, hay algunas que no van a estar porque justo ahí fueron al baño, o lo que decimos siempre. Antidoping. Y al antidoping, pero después a las horas las vamos a ir... Lauti las va a ir señalando. Bien, tenemos a Aldana Cometi, que está en el Atlético de Madrid, equipo que también comparte con Florencia Bonsegún... Atlético de Madrid, no, perdón. Voy de vuelta. Madrid. Aldana Cometi, que está en el Madrid Club de Fútbol Femenino, o sea, está Madrid CFF, lo pueden buscar en las redes. Entonces, ella es defensora, comparte con Florencia Bonsegundo. Hace un ratito mostrábamos el video del gol. Ah, el video del gol. Ahí está. La estás tapando. Ah, es que la cámara no la toma. Bueno, ahí está, ahora sí. El chiste es buenísimo. Estás para la foto, ¿eh? No, pasa que cuando llegues a Mila yo me rompo todo. Me dis loco. Pero bueno, seguimos. Después tenemos a Estefanía Banini, jugadora que está en el Atlético de Madrid. Había hecho, fue parte de esa jugada que vimos recién, la número 10 de la selección argentina. ¿Dónde está? Acá y acá. Está como cortada al medio. Bueno, Estefi, te pedimos disculpas. Tanto vos como el brazo de Juli Cruz han sufrido alteraciones en la impresión del banner. Y Paulina también. Paulina también. Paulina también las piernas. Bien, Mariela Simanowski, Mariela Simanowski, que fue convocada nuevamente, estuvo también convocada para la Copa América, lamentablemente a días de viajar. Se sufrió una pequeña lesión, por lo tanto quedó fuera de esa competencia. Ella está en el Rayo Vallecano, club anteriormente ocupado por Yaloviedo, Chulebrau, otras épocas. Sí, está con Mariela Coronel jugando. Está con Mariela Coronel. ¿Dónde está Mariela? Ahí está. Ahí está. Casi se dio de una mierda. Me puse que se viene esta foto. Y por último, Vanessa Santana, que no estuvo en la fecha anterior jugando en el Sporting Huelva. Santana es una también de las más antiguas que tiene seleccionado. Ahí arriba, cerquita de los estantes, no sé si se llega a ver. Bueno, tenemos, hay varias, ¿no?, en Europa. La mayoría desplegadas por lo que es España. Las que estuvieron en las últimas convocatorias son, no sé. Claro, después tenés a un Leipolito, por ejemplo, por Italia, pero principalmente están ahí. A ver, pero jugadoras, insistimos, es de selección. No sé, hay una Juli Lema, ponerle jugando en Toulouse, en Francia, pero no, en Toulouse no. No, el equipo... ¿Por qué me meto en esto? Clermont. Eh, ay, 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 qué problema no sé. Creo que era el Clermont. El que es remera roja. Ay, creo que... Está de Reims, es. Ojo de francés, un poco lo tengo. Estudiaste para el Mundial de la Toulouse. Sí, da igual. Bueno, igual, perdón, no quería matarlos en ese lío, pero el Clermont, ahí está. El tema es que hay más jugadoras por otros lados, ¿eh? Vos dijiste Clermont. Sí, Clermont. Ah, tisordo entonces. Porque hace poco relaté un partido al masculino y le dije al comentarista, ¿sabes quién juega en el Clermont femenino? Me miró diciendo quién. Un dilema, escúchame. Esos datos. Bueno, en Argentina, vamos a repasar, son varias. La mayoría. Acá me quedó. Cámara de la Tórtico, Lice. Está directamente que hasta atrás. Obviamente no siempre están convocadas todas en simultáneo, por eso decimos que la minoría juega en Argentina de esta selección, este once titular que quizás vimos últimamente. Pero bueno, vamos a repasar. En central tenemos a la arquera, Vanina Correa, a Erika Lonigro, ya no en River, ahora en central. En Boca, ¿vos llegás con ese ritmo? En Boca la tenemos a Lauchi Oliveros, arquera, estuvo visitándonos aquí en Camino al Mundial. También, se moría en vivo. Tranquilo. Miriam, la Doc Mayorga que no está. El anti-doping. No está. Con Lorena Benítez. No, Diana me derroba mi culo. Está más mal, eh. Quinde me estoy agando y lo peor que puede hacer es toser. Pará que me estoy agando en serio. Pero justo te pasa con, ¿quién? Mayorga que es doctora. Es en serio. Es doctora. Ay, chicos, me estoy agando de verdad. No, está más mal, eh. ¿Te acordás la vez que me ahogué en Córdoba? Ahí estamos. Esto no hay que hacerlo en cámara. Y menos toser al sacar un micrófono. Pero bueno. Volvemos. No, no. El tema es no morirse después. Si hay que entallarlo, entallarlo. No. La próxima ponche en a Lauchi o ponga pantalla completa. Porque si no. Bueno. Julieta Cruz recuperándose de la lesión que sufrió en el Superclásico. También jugadora de Boca. Ahí la tiene a Lauchi al lado directamente. Está para pasarle un mate. Un CBC. Después tenemos a Estefanía Palomarra. Estefanía convocada en la última. La última fecha. Casi tiene un chiste. No, no llegué. No importa. La Torre Palomar delantera de Boca. Y tenemos también a una lateral de Boca, Celeste Dos Santos. Convocada y de titular en la última fecha FIFA. En el primer amistoso contra Venezuela. Después a la joven arquera de River Plate. A Lara Esponda. Que ingresa un poco en reemplazo de lo que sería el puesto de Solana Pereira. Que por lesión en el partido también. Un clásico frente a Huracán. Ojo con el tema de los clásicos, ¿eh? Nos están afectando a varios jugadores de selección. Ay, 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 ay. No, bueno. Lo digo también para anularlo. Escuchame. Cancelamos la mierda de los clásicos. No, pero en el partido de Huracán en San Lorenzo se rompió Solana Pereira. Después. En River Boca se rompe Juli Cruz. No sé. Hay que revisar esto. Ahí está. No, bueno. Pero escúchame. Datos. Bueno, Lara Esponda. Arquera de River. Milagros Martín. Debutó el último amistoso contra Venezuela. Jugadora de Platense. Una juvenil. Gabriela Chávez. Lateral por derecha de la selección. Porque el estudiante juega de otro puesto totalmente distinto. Diana Falfán de Guayurquiza. Romina Núñez que estará aquí en minutos nada más. Ya el autito le está llegando. Ya la charla de la auto. También jugadora de Guayurquiza. Dos jugadoras claves en el equipo de Toti Iglesias. Y Maricel Pereira, jugadora de San Lorenzo. Allá. En el lado tuyo. Ah. ¿Se llega a ver? No. Acá. Sí. Acá estoy tocando en la frente a Maricel. Bien. En Colombia. En Colombia, bueno, recién la veíamos a Caro Troncoso. Ex jugadora de Boca. Como también ex jugadora de Boca Fabio Vallejos. Estamos ambas en Deportivo Cali. Están muy bien. Realmente creo que Vallejos tiene muchísimo rodaje internacional. Hoy se encuentra ahí en Colombia. Hay pocas en Colombia, pero las que pasaron antes también tuvieron como muy buena competencia y muy buen, bueno, ganaron premios, ¿no? Sí. Y Troncoso viene de jugar en Israel. Sí. Tremendo. Sí, no tenemos placa de Israel ahora. No, no, no. Bueno, y seguimos. Tenemos dos más. Sí. Jugadoras en Brasil. Algunas ya las hemos repasado, tanto este programa como los anteriores. Entonces, tenemos a Parvina Gramaglia jugando en el Brancantino. Recién veíamos el gol que hizo en esta última fecha. Jugando en la segunda división de Brasil. Después, Yamila Rodríguez y Lorena Benítez jugando en la primera en el Brasilegrado. Las dos en el Palmeiras. La están rompiendo, sinceramente. O sea, muy buena competencia están teniendo. Adriana Sachs con una gran amiga de ella, la zurra, Adriana Stabile. ¿Qué? No sé, me contagió lo que te pasó. Estamos mal. Bueno, las dos jugando en el Santos. Primera experiencia de Sachs en Brasil. Y Soledad Jaimes ubicándose en el Flamengo, anotando el gol que hace un ratito veíamos. Porque acá está todo conectado con todo, ¿viste? Y ahí juega, estamos mal. Agustino Barroso también. También. Agustino Barroso también, una de las históricas de selección argentina. Últimamente no convocada, pero sí, compartiendo equipo con Soledad Jaimes en Brasil. Y fue la que empezó la jugada en el gol que mostramos recién. Claro. Llenamos de datos acá, todo. Y por último, atención, tenemos lo que es región del norte, Estados Unidos y México. Tenemos a tres jugadoras, en verdad, en el León argentinas. Dos de ellas últimamente convocadas, Mariana La Roquette y Sofía Brown, jugando en el León de México. Decía, también equipo que comparten con Chule, equipo que compartieron con Romy Núñez. Jugadora que ya está, creo que acá, ingresando al estudio. Así es. Y por último, a Chiara Singariela, jugando en Estados Unidos, que quiero que digas vos el nombre del equipo. No, no, yo no sabré esta columna. ¿Quién es Upstate Soccer? Bueno, nada bueno, es un montado. La ex jugadora también de handball, de forma casi profesional, está jugando ahí en Estados Unidos. Actualmente la única. Recordemos, Pauly Gramalia está a préstamo en Brasil. Si no, también estaba allá en Estados Unidos y tuvieron algunas argentinas PASO, como Estefanía Banin y Mariana La Roquette. Pero actualmente, de selección, la tenemos a ella. Sí. Jugar al handball, sabés que toca piano también, la vi un video de ella hace poco. ¿Mirá? Tremendo. ¿Mirá vos? ¿Hay algo que haga mal? No, no sé, desconozco.